Hola chicas, estamos sacando un nuevo video de este jueguito con el que yo me llamo yo me apé el record, no lo hago, no lo hago, no lo hago, no lo hago esta muy complicado ya no no ni a la meta y no mas no no dejame una vida, no dos dejame una vida bueno no tengo ni para jugar si reprobé mi amor mi amor no 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 pero no no Está muy bien, ¿sabes? Es como es que... Debido a una cámara ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Shit! ¡Gracias! ¡Gracias!